¡Hola! Mi nombre es Brenda Roqueta y soy arquitecta. Y yo soy Alba Estevez y soy artista visual especializada en 3D Max. Formamos parte del equipo de Architecture & Paper, un estudio de visualización arquitectónica donde trabajamos desde el modelo 3D hasta la imagen final de un proyecto. Empezamos trabajando con proyectos personales hasta colaborar con estudios a nivel nacional e internacional. Para materializar un proyecto de arquitectura, un espacio interior o paisajismo, hace falta representarlo con una imagen visual palpable. Así nuestros clientes pueden imaginar cómo será exactamente la estética de sus espacios antes de que estos sean construidos. A partir de 3D Max y Photoshop, jugamos con materiales y probamos mil ideas para materializar y dar vida a nuestras visualizaciones. Y la ventaja es que en el 3D, el kit de lentes, intensidades de luces y reflectores es completamente ilimitado. Y es que todo está disponible para hacer un short virtual del espacio perfecto. En este curso de Domestika, te introduciremos al mundo de la representación arquitectónica y te mostraremos cómo crear una imagen que cuenta una historia a través de 3D Max y Photoshop. Como proyecto final, recrearás un proyecto arquitectónico en 3D a partir del render y el collage digital. Para empezar, te mostraremos cómo crear un mood board para desarrollar tus ideas y cómo combinar colores en equilibrio. Te presentaremos al motor de renderizado de Corona, te guiaremos por la interfaz de 3D Max y te explicaremos cómo importar un archivo de modelado 3D facilitado por nosotras. Perfeccionaremos nuestro modelo, trabajaremos con técnicas de composición y configuraremos nuestra cámara. Después de añadir iluminación, texturas y materiales, renderizaremos nuestra imagen. Y ya en Photoshop incorporaremos el fondo, objetos y personajes. Enseguida te enseñaremos cómo trabajar las proporciones y las mejores plataformas para descargar elementos para tus composiciones. Por fin, aplicaremos detalles finales, crearemos filtros y exploraremos otros estilos de representaciones. Al terminar este curso, sabrás una nueva forma de comunicar tus proyectos y mostrar tu sensibilidad arquitectónica. Para seguir nuestros pasos, son necesarios conocimientos básicos de 3D Max y Photoshop. Además de estos programas, tendrás que tener en tu ordenador el plugin Corona. Este curso es ideal para todas las mentes creativas que busquen nuevas técnicas de representación gráfica. Da rienda suelta a tu creatividad y crea espacios arquitectónicos aún no construidos. Junta a tu creatividad de笑 мест grados Gracias.